No solamente la fanaticada de los indios de Cleveland están celebrando el regreso de Mister Esmado, pero yo creo que todo el béisbol en general pues es conocido como muchos lo dicen como el mejor campo corto del gran béisbol del gran diamante. ¿Cómo está Francisco? ¿Cómo nos regalas? Todo bien gracias a Dios, estoy bien contento de estar de vuelta, es una bendición tener salud y siempre que uno está en el terreno uno vuelve a casa. ¿Se nota la presencia tuya obviamente en el diamante cuando están haciendo sus jugadas y sus cambios de entradas? ¿Esperas a todos los muchachos? ¿Cómo te has sentido y cómo se sienten ellos de volver a tener ese líder no solamente en el logado pero en el clubhouse? Yo me siento bien, yo me siento bien, ya dije contento de estar de vuelta y espero que los muchachos se sientan bien, si no se sienten bien pues no puedo hacer más nada, pues yo soy quien yo soy y yo siempre voy a ser el mismo, pero espero que se sientan bien. Francisco, en los entrenamientos de Primavera tuve la oportunidad de hablar con Francona y él decía estoy seguro que por la fuerza mental que tiene Francisco Lindor como jugador se va a recuperar mucho más pronto y has demostrado que estás llegando, llegaste, la sacaste del parque. ¿Cómo fuese el proceso de recuperación y la aceptación de decir, bueno, soy atleta y enfrente de mi primera lesión? Francisco, en realidad es un proceso largo, un proceso que se me hizo fácil mientras estaba con mis compañeros. Durante el entrenamiento de Primavera todo estuvo súper chévere, cuando ellos se fueron, que me dejaron sola, ahí todo empezó a, como quien dice, a volver a la a la realidad, que uno empieza a preguntarse, pero ¿por qué estoy lesionado? ¿Qué yo hice? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Pero Dios me sacó de allí rápido y ahora estoy con mi equipo. Tuviste la oportunidad también de darte una pasadita rápida por las ligas menores y obviamente esos chicos los admiran a ustedes porque están aquí donde ellos quisieran estar. ¿Qué compartiste con ellos y qué les dejaste de enseñanza? Porque tuviste la oportunidad de jugar también con ellos. Muchos de ellos, yo fui a AAA, muchos de ellos, tuve la oportunidad de compartir con ellos durante el campamento de Print Training. O sea, aunque ya los conocía, era cuestión de hablar con ellos, sentarme, dedicarle un poquito de tiempo, que al final del día todos quieren estar donde nosotros estamos hoy en día, pero se sienten un poquito mal, ¿entiendes? Se sienten mal que están allá abajo, que están haciendo todo por el todo y no los suben. Y dedicarle un poquito de tiempo a escucharlo y aconsejarlo, decirle que Dios tiene un propósito, un plan y todo a su tiempo. Dejando un poquitico al béisbol, sabemos que eres súper entregado también al tema de la música y ya como buen puertorriqueño, Gurriel acaba de hacer una actividad con nosotros y vamos a ver cómo te va a ti, ¿te parece? Eso es rapidito y sin dolor. Tengo acá unos papelitos, cada uno tiene una palabra. Tú sacas el papelito de la primera canción que se te venga a la mente, ya votaste una. Despacito, despacito. Y lo que sigue después despacito. Dóxima. Te robo. No sé, yo no sé ninguna canción. Tú es robo, qué canción es tú es robo. ¿Alguna que tenga la palabra robo en la letra? No, ninguna canción tiene la palabra robo, ninguna. Tampoco, Ioba, tampoco. La de Wisin y Yandel y Romeo Santos, aullando. Ninguna canción lo tiene. Playa, sol, playa, ya, 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 de Navamaya, playa. Comenzó a gozar, ¿eh? La de Miami me lo confirmó esa. Gracias, cabrón, porque nosotros lo votaste. Gracias por tu tiempo, Francisco. Te deseamos lo mejor y que te sigas recuperando y te sigas, bueno, obviamente, teniendo este éxito con los indios de Cleveland. Amén, amén, gracias y, bueno, que Dios quiera que siga así adelante, como tú dijiste. Que sigan conectados con eso, lo mejor del deporte, aquí con nosotros.